Ahí estás viendo a los soldaditos, pero no es que volvimos todo el tiempo a los soldaditos. Volvemos solo por hoy a los soldaditos porque es una manera amable de mostrarte algo terrible. A fin de año, la pobreza va a llegar al 44% y la indigencia al 11%. O sea, la mitad de la mesa es villa. Es el mismo nivel hoy que durante el pico de la pandemia, con toda la economía cerrada. ¿Se entiende? El mismo nivel de pobreza que con toda la economía cerrada. Y esto pasa porque la jubilación mínima y la AUH perdieron un 15%, la tarjeta alimentar perdió 38%, los salarios en blanco cayeron 9% y los salarios en negro cayeron 11%. Y perdón, pero tengo que darte algunos números más para que entiendas lo que está pasando. Más de la mitad, o sea, el 51% de los chicos que tienen menos de 14 años son pobres. Más de la mitad de los chicos que tienen menos de 14 años. Y entre los pibes de 12 a 17 es el 54%. En el Gran Buenos Aires, acá, a 5 minutos, hay casi 6 millones de pobres. 6 millones. Y hay más de un millón y medio de indigentes. ¿Sabés lo que está pasando? Esta Argentina, la que tiene la mesa ocupada a la mitad por villa, es nueva. Y los políticos actúan como si fuera la Argentina de siempre. Es que nadie habla todo el tiempo de esto, que es nuestro principal problema. Todas las plataformas del 23 tendrían que estar hablando de la pobreza. Y ninguna lo hace. Fuera de la izquierda, que es realista en eso, pero no es realista en todo lo demás. Yo creo que nadie va a poder tener éxito en gobernar la Argentina si primero no ve lo que va a gobernar, si no ve a la Argentina como está. Y la Argentina es esto que ves. No va a cambiar en 4 años, pero tenemos que verla para poder cambiarla y alguna vez empezar a hacerlo. PPT se llama esto. PPT se llama esto. PPT se llama esto. ¿Cómo los tiene entrenados Lila? Está muy bien, está muy bien. Hagan como que les gusta estar acá, les agradezco a todos. Bueno, esta semana fue relativamente tranquila para el gobierno. El dólar se mantuvo más o menos estable. Se evitó el paro salvaje de camioneros y alfa de gran hermano no cusó de coimero a nadie del frente de todos. Está bien, algo es algo. Massa anunció que cerró el acuerdo con el Club de París y lo más meritorio es que le hizo sincarpar un manco, porque con guita arriba de la mesa cualquiera negocia, ¿no? Massa fue así o más a prepotearlo. El anuncio de Massa pasó casi inadvertido porque hoy el único Club de París que le interesa a los argentinos es el PSG. Para ver cómo llega Messi al Mundial. Bueno, como el gobierno no tiene la menor idea de qué hacer ni con la inflación ni con la pobreza, se metió directo en la campaña. El mismo día que la oposición le aprobó el presupuesto de diputados, cuatro aliados del kirchnerismo presentaron un proyecto para derogar las PASO. Para el kirchnerismo en realidad son más que las PASO, las me las paso por bien. Ya sabes por dónde, bien. El objetivo del kirchnerismo es complicarle la vida de la oposición, que sin paso tiene que armar una interna o consensuar un candidato. El problema es que, juntos por el cambio, ni siquiera se están poniendo de acuerdo en dónde pedir las pizzas cuando tienen que trasnochar en el Congreso. Esta semana, por el destape web, el sitio de Roberto Navarro, pasaron los máximos referentes del Frente de Todos. La puta madre es lo que me perdí. El lunes, Máximo, le dio una entrevista a Navarro y refiriéndose a Cristina, dijo, creo que no va a ser candidata. Al toque cayó al riesgo país y llegó a decir que el Frente de Todos no se presenta y el dólar vuelve a 60 mangos. Al día siguiente, Kicillof entró en modo místico y dijo, hay una voz que empieza a decir Cristina 2023. Yo no escuché ninguna. Ustedes se escucharon, Cristina 2023. Yo no escuché nada, rarísimo. Eso te pasa cuando mirás C5N las 24 horas. Cambiá de canal, Axel, porque tenés la cabeza quemada y ya empezás a escuchar vos. Alberto también recibió el apoyo de Hugo Moyano, que mirá vos lo que son las casualidades. Justo al otro día de meterle por la ventana al presupuesto la excepción de una parte de ganancias para camioneros, ahora lo apoya. A Moyano vos le conseguís una excepción de ganancias y no solo te apoya, sino que también te propone casamiento. Alberto necesita el apoyo de Moyano porque Cristina cada vez que puede lo tira abajo del camión. Señores, vamos con el sketch a ver el sketch edición especial Halloween. Mirá. Estamos en vísperas de Halloween. Esa fiesta cipalla extraordinaria que el imperio nos metió con la complicidad de la Paramount, la embajada yanqui, la derecha argentina, Mañeto, Tarico, Santiago del Moro y todo con música de fondo de Coldplay, claro, que nos imponen para terminar con el sentir nacional de las nuevas generaciones de argentinos. ¡Qué vergüenza! Caray! ¡Aníbal! 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 ¡Hace mucho trabajo! ¡Aníbal! ¡Alberto! Como las obras que vos inauguraste todo el tiempo para la filada. ¡Qué es esta mierda! No, tranquila, por favor. Pero del susto la van a mandar al hospital justo ahora que aumentaron las prepagas. Pero se me ocurrió a mí que soy el rey de las fiestas. Ahí está. Organizamos Halloween para limar las perezas, bajar las tensiones. Pero no hace falta. ¿Cómo no? Para algo de troya tenemos el gobierno de Alberto. Porque Cristina y yo no tenemos nada que ver con este gobierno, ¿eh? Muy bien. Ok, ok, ok. ¿Qué le pasa? Dulce o truco. ¿Lo qué? Dulce o truco. ¿Tiene otro truco? ¿Quiere vale cuatro? Quiero. A ver, ¿qué tenés? Un kilombo de novela en el gabinete. Papá, mirá qué buena fiesta, ¿eh? Mirá qué fiesta clavaste, gordi, ¿eh? Seguro porque me aprobaste el presupuesto, ¿eh? Me olvidaste. Che, pará, me hubiesen dicho y ponía un impuesto al susto. Ojo, que no está mal esta fiesta, ¿eh? Porque nos podemos disfrajar, la gente no nos reconoce y nos putea mucho menos por la calle. Acá están las copas para el escadio. Vamos. Y trata de tomar menos, porque después vas a la tele y decís boludeces. Bueno, ahora sí que esto se parece a una clandestina, ¿no? Pero qué clandestina si esto es más aburrido que el libro del gato. Che, tengo una idea. Dije, ¿contamos historias de terror? Ah, ok, ok. Pero más que historias de terror que sean de sensación de su memoria. Empiezo yo. Había una vez una humilde y exitosa abogada. Che, y su hermoso y bello sirviente. Luego de llegar a la gran ciudad y acusada de practicar la brujería y de haberse enriquecido con dinero ajeno, sus enemigos deciden enviarla a prisión. Y ella, viéndose acorralada, decide destapar la olla al tiempo que dice, Si a mí me queman, yo los voy a quemar a todos. Su asistente promete compensarlos con dinero de la familia. Sale en búsqueda de los dólares, enterrados. Pero no los encuentra. Ya no están donde los habían dejado. En su lugar, en el fondo de una tumba, encuentran algo aterrador. ¿Qué encontró? ¿Y qué encontró? ¡Decilo! ¿Querés saber qué encontró? Sí. Un diario del 2023. ¿Y sabés cuál era el titular? ¡Viva el presidente! Bueno, bueno, la mía es más cortita, genios. Escuchen. Había una vez un simple muchacho con pasta de estadista. Que un día descubre que tenía tijeras en las manos. Ahí se dio cuenta de que para sobrevivir tenía que recortar y recortar. Entraba a los despachos de los ministros, tijereteaba todo. Presupuestos, gastos reservados, tarjetas. Y a los que gastaban de más, les quería cortar las bolas. ¡No! A mí la caja no me la tocás, ¿eh? ¡Asesino! Bueno, bueno, córtenla, che, córtenla. ¿Por qué no te contás una voz, Alberto? Dale. ¿Qué he contado? Bueno, lo mío es una historia simple. Contala rápido que no le importa a nadie. Ok. Había una vez... Voy a ser candidato en 2023. Pero pará, pará. Pará, crack. O sea, no eran chistes. O sea, la idea es que cuentes historias de terror. No, 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 pero es cierto. ¡Voy por la reelección! ¡No! Pero basta. Es demasiado. Terminamos con este juego. Sí, sí, terminemos. Momento. ¿Alguien más quiere participar de este juego? ¿Qué puede ser? Sí, ya estamos todos acá. No sé. Dice, viene a buscarlos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ahora vengo por ustedes! No, pero... ¿Es de verdad? ¡Ahora vengo por ustedes! Che, prenda la luz, no jodan, que me cago encima, ¿eh? ¡Vengo por ustedes! ¡Es la justicia! ¡Lo hacemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Y una vez más, triunfó el imperialismo. Y una vez más, triunfó el loafer. Y una vez más, triunfé yo. Que me voy con Telesur a Qatar por unos cuantos miles de dólares que no les cuento para que no me caiga la VIP. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ustedes saben que después del informe que hicimos el domingo pasado sobre la violencia machista en la policía de la provincia, nos contactaron más policías, mujeres policías que fueron acosadas, abusadas o amenazadas. Incluso recibimos casos de otras provincias. Nos llamaron también del Poder Judicial. Vino bien a hablar del tema porque se activaron de golpe varias causas y algunos políticos tomaron nota. ¿Te acordás de la chica que es piloto de helicóptero, que pasamos, que terminó barriendo una comisaría, literal, porque su ex se propuso arruinarle la carrera y el Ministerio de Seguridad se lo permitió? Bueno, esta policía se cansó de pedir audiencias con Kicillof. Ahora, mágicamente, le respondieron. También habló Berni en TN con Nico Guiñaschi. También admitió la gravedad del tema y dijo, celebro que se animen a hablar. Hablaba de las mujeres policías. Y otra que habló es la ministra de Género de Kicillof, que se llama Estela Díaz. Dijo que es un tema de larga data y que la policía es patriarcal. Ahora, lo que no dijo la ministra de Género, la superintendenta de Género de la Bonaerense, perdón, no la ministra, sino la superintendente de Género de la Bonaerense, Sonia Sampelungue, es la esposa de un comisario sospechado de proteger prostíbulos en el conurbano. La superintendenta de Género, su esposo, protege prostíbulos. Damián Lozano se llama, estuvo preso y todavía no logró desvincularse del tema. La justicia federal de Lomas mantiene abierta la causa con Lozano imputado. Sin embargo, aún así, habiendo estado preso y imputado, logró ascender. Llegó a jefe de control disciplinario de la superintendencia de seguridad vial. Y la esposa es, acordate, la encargada de darle perspectiva de género a la Bonaerense. Mirá, ahí la ves a la comisaria general Sampelungue en el Ministerio de la Mujer. Ahí la ves en la foto. Bien, otro tema. Sí, el éxodo de funcionarios del gobierno, se están rajando todos. Esta semana se fueron Ferraresi y el secretario de medios, Marcelo Martín. En cualquier momento, los granaderos dejan una gigantografía con la imagen y se las toman. En La Rosada ya hay más despedidas que en esa isa. Realmente es increíble. Por eso, gracias a este contacto que tenemos vía Bluetooth con Jessica Bossi, vamos a ir a la casa de gobierno. A ver. ¿Bossi nos copia? La nata. Uy. Perdón. ¿Qué es un western esto, maestro? Me siento sola. La musiquita del granadero, el granadero de pistolero. ¿A dónde estás vos? No es el lejano oeste. Bueno, un poco sí. Yo veo fardo de pacto. Sí, sí. Se me va a volar algo dentro del ojo la nata y acá. No quedó nadie en el despacho de Alberto. No, 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 no queda nadie que se termine octubre porque cuatro ministros ya se fueron en lo que va de este mes. Queda un día, veremos. Cualquier cosa puede pasar, como usted decía, varios funcionarios. Y Alberto, ¿qué está haciendo ahora? Bueno, un operativo con tensión porque quiere evitar que se vaya Mansur que ya se renunció por anticipado, ¿no? ¿Se acuerda? Operativo con tensión. Sí, sí. ¿Qué le dice a Mansur Negro? No te vayas, tomate licencia. Cuatro, cinco, seis meses total. ¿Cómo tomate licencia? Sí. Total, ya te pediste licencia para venir acá porque sos gobernador. Pedite una licencia de jefe de gabinete y andá a hacer campaña y después volvés. ¿Qué más podés pedir que volver a este gobierno tan grandioso? Claro, es cierto. Bueno, Mansur no quiere saber absolutamente nada con eso, la nata. Quiere despegarse completamente y en su fuero íntimo, ¿qué es lo que él quiere? Quiere ser presidente, me dicen a mí. Sí, quiere ser presidente. ¿Y qué espera? Mira, tengo bien el pelo, bueno, no sé. ¿Y qué espera? Es el viento porque estaba así el despacho. Sí. Sí. Bueno, no, ¿qué espera? Espero una señal de Cristina Kirchner porque también tiene un sueño como que el dedo de Cristina puede llegar a valer en alguna fórmula presidencial. No sé, con huevo de Pedro, tal vez. Bueno, no sé la nata, pero esto es lo que está pensando en su fuero íntimo, Mansur, mientras Alberto le dice licencia, con goce o sin goce de sueldo, como vos quieras. ¿Qué es esto de que los K amenazan con romper el frente electoral si Alberto no se baja? Sí. Cada dos semanas, más o menos, se reúnen en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, porque yo a veces voy a lo de Kicillof también, cuatro personas, algunos más, pero la cabecera o los que importan son cuatro. Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Guado de Pedro y el Cuervo Larroque. ¿Qué se escuchó decir en esas reuniones? ¿Qué? Si quiere ir a Alberto, que vaya solo. ¿Y cómo va a ir solo? Sí, arman otro frente. O sea, como en el gobierno que lo dejan solo, bueno, también en la elección la nata puede llegar a pasar exactamente lo mismo, con lo cual esto es una amenaza que veremos cómo se resuelve, porque hay mucha presión. El plan, podríamos decir, dos pájaros de un tiro, es una metáfora. Bien. Bajar las PASO, bajar las primarias y bajar a Alberto. ¿Prepara, reaparece Cristina en el Estadio Único de La Plata? Ay, la nata, sí. Ese es el lugar que se eligió para la reapareción. Está todo muy hermético, pero le diría que esto es lo elegido. Hay un problema de calendario. Quieren festejar el 17, el Día de la Militancia, pero hay otra fecha que le gusta más a Cristina. ¿Cuál es? ¿Cuál? El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, usted recordará, la Vuelta de Obligado. ¿Se acuerda? Sí. Fecha histórica. Es una bataza que perdimos, disculpe, pero... Sí, 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 totalmente. Es raro eso, ese Día de la Soberanía, un día que perdimos la batalla, pero bueno. Bueno, pero ¿por qué no sería ese día? Porque ese domingo 20 de noviembre, ¿qué arranca? ¿Qué? El Mundial. Y no va a haber nadie, la nata. Bien, escúcheme. Sí. Una última cosa, vos sí. Sí, sí, se me está volando la bandera encima. Sí, antes de que se vuele. ¿Usted estuvo con Maluma o me equivocó? Ay, la nata, qué preguntas. Mire, mire, ahí está la pulsera que tuvo de Maluma. Acá tengo las pruebas. No, pero no fue al recital. Yo la vi en una foto con Maluma. Sí, lo abracé a Maluma, la nata. Impresionante. Un premio por estar acá, mire lo que es esto. Y es cierto. Es cierto, es cierto, se lo merece. Vos sí, bueno. Gracias. Nos vemos la semana que viene, espero que haya quedado el escritorio para la semana que viene. Sí, te vemos, te vemos. Bien. Bueno, vos te acordás que el jueves 20 de octubre detuvieron a cuatro integrantes de la Revolución Federal en una causa relacionada con el ataque a Cristina que se inició por una denuncia de la AFI, ¿no? De la EXIDE. En un principio se plegó a la causa del atentado, pero la jueza Capuchetti primero y después la Cámara Federal dijeron que esto se investigue por separado y que no tenía relación. Una causa caraturada como averiguación de delito. Se mezclan las amenazas y escraches que hacía Revolución Federal con una pista de financiamiento que lleva a la firma Caputo Hermanos. Esta empresa le pagó a la carpintería del fundador de la Revolución Federal por unos muebles. Es raro el vínculo, qué sé yo. Pero bueno, el gobierno puso a la UIF a seguir esta pista y la defensa de Cristina quiere a toda costa que esto se vincule con el atentado. Los cuatro detenidos son Sabrina Basile, que es la hija del Coco Basile, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Jonathan Morel. Vas a ver ahora la primera nota que da Morel desde que está detenido en Ezeiza en un calabozo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Mirála. ¡Vale, continuo! ¿Por qué entendés vos que estás detenido? Por política. Por política. Esto es todo político, yo lo sé. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? Nada, voy a salir. Yo, pero desde el primer día lo sé. Entonces, estoy al tanto de lo que está dentro de la causa, no hay nada. Nada. Papeles y nada más, sin contenido. Entonces, nada. Siguen averiguando delitos que no van a encontrar porque soy una persona que va por derecha. Me tienen acá porque supuestamente yo puedo entorpecer la causa y no borré un mensaje. Y C5N habló un mes de mí. O sea, yo sabía que me podían citar porque había una presión mediática y no borré un mensaje. Yo no, en mi vida había hecho un escrache. Jamás. Era algo hasta gracioso. ¿Verdad? Para nosotros era algo... Nunca pensamos... A ver, yo jamás pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. Jamás. Ahora, si alguien de Revolución Federal sí aplicó algún método violento en algún escrache o en algún acto público, ¿vos no sentís que tenés algún tipo de responsabilidad como líder de ese movimiento? No, porque ahí va otra cosa. A mí la gente me optó como líder. Pero yo no dije, che, chicos, fundé Revolución Federal. No, no es nada. Revolución Federal no existe. Bueno, tenés una remera en ese momento. Sí, sí, porque eso después se decidió con el grupo. ¿Entendés vos o en algún momento interpretás que en ese reclamo, en esa queja hubo algún tipo de escalada de, entre comillas, violencia o de violencia en cómo se daban esos reclamos? Yo creo que, bueno, nadie salió lastimado. Eso hay que decirlo. Nadie salió lastimado. Si alguien se sintió herido, yo pido disculpas. Mi intención jamás es herir a nadie. ¿Sí? No soy un tipo malicioso. O sea, no tengo maldad. La realidad es que, bueno, si después una persona escrachó a un político, es un problema que tiene esa persona con ese político. Esta cuestión de considerar que hacerle algo a un político es hacer patria, de alguna manera. Es que no, porque yo nunca dije eso, y si puede ser que lo haya dicho, pero nunca lo pensé. O sea, yo creo que hacer patria es quejarse en la calle. Yo lo dije, siempre lo voy a decir diciendo. Estoy podrido que la gente quiera hacer política en Twitter y en la mesa el domingo. Mucho de lo que te lleva acá a estar detenido y tiene que ver con esa pista del financiamiento. Se fueron descubriendo en todo este tiempo más pagos de otras cifras, etc. Lo que yo tengo facturado es 1.760.000 pesos. Lo que facturaste vos. Lo que yo facturé. Claro, por supuesto. Entonces, si después investigaron, sí. Che, tu no había facturado. A mí nunca me preguntaron si tu no había facturado. ¿Entendés lo que voy? Sí, mi expareja había facturado también. Pero eso... Y otra gente relacionada a vos. Y otra gente, porque yo no vendí. Una madera. Yo vendí 144 mesitas de luz, 144 somier, 144 colchones. Vendí un montón de cosas. Sí, te vas a contar que en su momento no sabías. No, porque me parecía ensuciar gente al pedo. ¿Entendés a lo que voy? ¿A quién querías que ensuciara? Yo no quería ensuciar a la decoradora que confió en mí. A Rosana. A Rosana. No quiero meter a esto... ¿Sabías que Rosana era Rosana Caputo en su momento? No, no lo sabía. Una mina que me vio con 23 años con un localcito y me quiso ayudar. Y me dio un laburo. Y me dio la oportunidad de que yo le demuestre cómo trabajo. Y la terminé recagando por esto. Pero no porque ella haya hecho algo ilegal. Porque es un garrón tener que comerte todo este quilombo. Por algo que ni siquiera el otro hizo. ¿Entendés a lo que voy? Ellos no hicieron nada. ¿Vos entendés o por lo menos ves que hay algún tipo de... Cuanto menos casualidad en que un grupo que es anti... Es romántica, justo, le da trabajo. Está bien. ¿Lo entendés? Lo entiendes. A ver, el relato es magnífico. Por eso es que ellos no pueden perder esta posibilidad. Ahora, eso lo relato. Si salgo de acá y el dólar está a 500 mangos y bueno, tendré que ir al Ministerio de Economía a quejarme. ¿Vas a olvidar salir a la calle? Yo no voy a hacer nada ilegal. Y si, a ver, si estoy acá porque llevo una antorcha, bueno, no llevaré antorcha. Si me tengo que quejar en silencio y sentado, me quejo en silencio y sentado. Pero iré al Ministerio de Economía, me sentaré y me quedaré en silencio. Pero tenías a Jonathan Morel en un calabozo de la PCA entrevistado por Mano Jove de nuestro equipo. Otra historia. Escucha esto. El gobierno presentó un contrato de alquiler a Francia de un helicóptero de gran porte para combatir incendios durante el verano. Según el comunicado oficial, va a estar en Argentina desde el 15 de diciembre al 30 de marzo, que es normalmente el pico de la temporada de incendios. Esto es un Airbus AS32L1 que el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, rentó a la empresa Artelis SAS y el alquiler incluye la tripulación, los mecánicos y el traslado de la aeronave desde y hacia Francia. Acá ves la publicación oficial del acuerdo que hicimos con Francia. Mirá, ahí tenés el anuncio. Ambiente, Ministerio de Ambiente, suma un helicóptero de gran porte alquilado a Francia para combatir incendios forestales en el país. Bueno, hasta acá todo parece más o menos normal. Sobre todo después que quedó en evidencia en los últimos incendios que nos falta equipamiento para combatir el fuego, por ejemplo en el Delta, durante el invierno. Pero el problema, como casi siempre, es la plata. Este tipo de contratos son abiertos, pero tienen un mínimo de horas garantizadas, que se pagan sí o sí, se usa el aeronave o no. Así se define el costo de hora de vuelo de helicóptero alquilado. En este caso, Cabandié aprobó la contratación por 4.250.000 euros para 105 horas. Eso da, si lo dividís, un valor de 40.476 euros por hora de vuelo. Acá podés ver el monto de la contratación en el anexo de la resolución 440 publicada en el boletín oficial, 4.250.000 euros. Esto obviamente no incluye combustible ni los impuestos a la Argentina. Bueno, el sitio especializado Aeromarket, que dirige el periodista Luis Franco, publicó que estos valores que pagó el Estado argentino están muy por encima de la media del mercado. Mirá si comparás con Chile. Mirá este contrato de la Corporación Forestal, que se firmó para garantizar un servicio equivalente al que contrató Cabandié con una aeronave parecida. Ahí tenés el contrato, dice, contrato de servicio de helicóptero, bla, 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 para el transporte personal, combate de incendios forestales, periodo 2021-2022. Y mirá lo que dice el artículo 7. Acordate, Argentina había cerrado por un valor de hora de vuelo de 40.000 euros. Bueno, mirá el contrato de la hora garantizada en Chile. 11.250 dólares. O sea, Argentina está pagando casi cuatro veces más, 3,6, para ser exactos, de lo que paga Chile para combatir incendios. Raro. Esta noche en PPT, la Argentina secreta. El gobierno, viste, que lanzó un bono para indigentes. Bueno, la gente hizo colas de hasta 20 horas para conseguirlo. Y para que te lo dieran, no tenías que tener nada de nada de nada. Bueno, las organizaciones sociales dicen que solo se lo dieron al 15% de los que lo fueron a pedir. Mirá esta historia. Vamos a trabajar en ese sentido y en esta semana vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables. Y vengo a buscar mis 45 lucas que no tengo ni para comer. Vengo por el bono, sí, porque estoy con bajo laburo y tengo que sobrevivir. ¿Y averiguó cuáles son los requisitos para inscribirse? Sí, no tener nada. Y esto es lo que se daba en Posadas, provincia de Misiones, en la fila para cobrar este bono. Se agarraron básicamente a las trompadas, tuvieron que separarlas. Este bono de 45 mil pesos en dos cuotas se pensó para los olvidados, los que están afuera del sistema. El gobierno lo planeó para un universo de dos millones de personas. Pero la imagen que nos devuelve, la realidad, parece evidenciar que esa cifra se quedó corta. Estas filas, como las que vemos ahora en la ciudad de Buenos Aires, se repitió a lo largo y a lo ancho del país. Las ciudades con mayor convocatoria fueron Córdoba, Trelew, Resistencia, Tucumán, Salta y Rosaria. ¿A qué hora vino? Seis. A las siete de la tarde estaba. Y soy el primero. Acá en las oficinas de ANSES, pegan estos carteles donde ya empiezan a darle información a la gente. ¿De qué se trata el subsidio? Son dos cuotas durante noviembre y diciembre de 22.500 pesos. Cada mes tener entre 18 y 64 años, no tener trabajo registrado, no ser titular de ninguna prestación, jubilación, pensión, asignación por embarazo, asignaciones familiares, progresar. Tampoco tenés que tener hora social o prepaga. Hola. ¿A qué hora vinieron? No, yo sé. Yo estoy en situación de calle. No cobro nada. Esto sería para gente que está en la misma que vos, digamos. Claro, que no tenga nada. Decime a qué hora viniste. Y no tengo reloj. Ahora me voy a comprar un reloj. Estamos frente a la sede central de ANSES en Tucumán. Son las 12 de la noche y ya hay más de dos cuadras de cola. Yo llegué como a las 8 de la noche, pero hay gente que está desde las 3 de la tarde porque acá la cola da vuelta a la manzana. ¿Vos tenés alguna ayuda del Estado? No, nada. Y trabajo en negro. ¿Y cuánto podrás? No tengo ninguna. 110 pesos la hora. Están poniendo millones de peros que no tenés que tener nada a nombre tuyo. No tengo ni siquiera una bicicleta. Son las 3 de la mañana, yo estaba acá. Me vine temprano para ver cómo está el sitio y ver la cantidad de gente que viene. Los requisitos creo que los tenga. Lo único que sé es que tengo la tarjetita esta de Ciudad Porteña que me dan 5.000 pesos, pero para alimentación nomás. Para comprar alimento que le da a la Ciudad de Buenos Aires. Claro, eso, nada más que eso que tengo. Entonces no tengo trabajo. Estoy con una operación al corazón. Soy diabético. Tengo problemas en los pulmones. Y vine ahora para ver qué pasa. Yo antes era pintor y un papelador. Antes era encargado de edificio yo. Presenté todos mis papeles cuando me pasó el infarto y cuando me operaron y lo de la diabetes y lo de los pulmones y todo. Ese mismo día que no duró ni 5 minutos me dijeron que no. Que no estaba alto. ¿Y cuánto? ¿Cómo te? Usted tiene que estar un 30%. O sea que mi corazón está un 30%. O sea que tengo que estar medio... No sé cómo tengo que estar. Yo tengo el 40% nomás. Ojalá que se lo den y ojalá que le sirva para vivir un poco mejor. Ojalá. Los programas que hay en Argentina de asistencia son buenos entre comillas para quienes los reciben porque en otro caso estarían en una situación peor. Pero no necesariamente los sacan de la pobreza. Pero claro se torna una carga bastante grande desde el punto de vista presupuestario cuando tenés que asistir al 40% de la población porque la economía no genera empleo. Y entonces tenés que asistirlos. Eso presupuestariamente es oneroso. Obviamente además Argentina tiene déficit, no tiene acceso a crédito. Es que toda la economía no funciona bien. ¿Capo te lo dieron al subsidio? No. Señor una pregunta. ¿Le salió el subsidio? No, mi vida tengo que volver de vuelta. Ya me salió todo bien. ¿Te dijeron que no? Ajá. ¿Por qué? No, porque mi mujer cobra la... La asignación. Es mujer. ¿Le salió el subsidio? ¿Qué te dijeron? Salto que yo estoy aportando en monotributista. Señora, ¿le salió? No, lo deseo hacer. No, no. ¿Qué le dijeron? No, no me lo puedo dar. No. ¿Qué te dijeron? No te vas a hacer. No, amigo, no. No, me están poniendo peros. ¿En dónde laburás? Acá. En el desarrollo, en la sección. En negro. Y de limpieza. Y además salís a cartonear. Sí, sí. ¿Y cómo te fue? Me dice... No, no te podemos dar porque hay cuatro familiares tuyos que están cobrando. Yo me puse a pensar en una de mi hermana y otra de mi viejo. Pero mi hermana ya tiene su familia. No vive con vos. No vive conmigo. Vos estás con tu pareja. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenés? Me dice. 20 años, le digo yo. ¿Vos tenés que tener 24 años para salir del grupo familiar? Me dice yo. ¿Vos laburabas en Desarrollo Social hace poquito? Sí, sí. Y como salgo temprano y vengo acá, hago una carreta y salgo cartonear. ¿Tenés hijos? Ahora voy a Tendico. ¿Cuánto falta para que nazca? Ahora faltan dos meses. Ahora el 31 y el 1 de enero le dieron la fecha. Ah, ya. Ya estás. Sí, yo estoy re feliz ahora que agarré este laburo, viste. ¿Qué te gustaría para el futuro? Me gustaría algún día hacer a alguien, viste. Porque yo hago música también. ¿Qué música haces? Hago rap. Yo sueño, sueño a lo grande, viste. Sé que algún día vaya a llegar. ¿Puedo conseguir el subsidio? No, no, no me dieron. Isabel, ¿podemos ver tu casa? Sí. Y más acá. Todo esto se llueve. Todo esto se llueve, sí. Sí. ¿A qué hora fuiste hoy al ANSES? Y hoy día fui como a las 5 de la mañana. Y me dijeron que no podía cobrar porque tenía una tarjeta de crédito. Pero eso no es porque tengo sueldo ni nada, sino porque me dieron por un impuesto de la luz nada más. ¿Esto es lo que vendés? Sí. Esto es lo que vendés. Estas cositas así que voy a poder sobrevivir. ¿Vas con el carro? Sí. Esta es mi cosita. ¿Y Isabel, cuando te dijeron que no te lo iban a dar? Y me dio mucho, mucho enojo porque digo, era una manera de decir, voy a tener para comprar mercadería. ¿Con quién me ves? Tengo tres chicos y mi señora. ¿Ricardo, pudiste conseguir que te den un subsidio? No, he conseguido nada. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Que no, porque mi señora está cobrando. ¿Y vos cobras algo? No cobro nada. No cobro nada, es algo que me caro. Aquí lo tengo que tapar para que no se me deshile la rueda. Yo vivo del carro. Sí. Si yo no traigo para comer, no come nadie aquí en la casa. Gracias. Más amor. Es como ahí. No tenemos plata y vamos a comer eso. ¿Hoy no pudiste salir a la mañana a trabajar? Hoy no he podido salir. No he podido salir. ¿Y vas a tener que ir ahora? Sí, vos tenés que ir. ¿Entraste después de tanta espera? ¿Cómo te fue? Me fue mal, me fue muy mal, la verdad. Una bronca bárbara. Porque me dijo el muchacho que estaba recibiendo algo de gobierno, que por eso no me daban lo que me tenía que dar. Y resulta que, claro, yo le comenté y fui honesto y le mostré la tarjeta de, ¿cómo es? De la ciudadanía porteña que me están dando, que son 5.000 pesos. Y me dijo que por eso no me daban. Estoy triste, estoy enojado, tengo rabia, tengo todo. Me voy decepcionado porque estuve a las 3 de la mañana y nada, no pasó nada. Yo, hey, estoy acá tranquilo, lastimosamente hoy fui. Alancé y no pude salir para cobrar el IFE que están diciendo toda la gente. Pero tranquilo, hermano, yo sueno inteligente. Hey, pero lastimosamente este país es así. Pero yo creo que algún día vamos a salir de aquí. Aunque yo sea un pobre, yo no me dejo aplastar porque soy un ser humano y puedo soñar y sé que algún día lo voy a lograr. Bueno, ahí veías el informe de Manu Jovi y Gastón Cabra acá en Buenos Aires y Martín Amperdidero en Tucumán. ¿Te acordás que cuando dieron el IFE había 9 millones de personas que se anotaron? Ahora le van a dar solo a dos y en realidad están rebotando a más de la mitad. Quedate porque después del corte Manu Jovi nos cuenta qué va a hacer el gobierno con esto que acabas de dar. Manu Jovi, el gobierno viendo lo que veíamos recién, ¿el gobierno piensa ampliar el bono a más gente? Bueno, la respuesta es que no, Jorge, básicamente. A ver, hay que entender que esto empieza, más es la necesidad que vimos recién en las imágenes, toda esa gente que no tiene las necesidades básicas satisfechas, empieza por una puja interna también. Las organizaciones sociales, en particular Juan Grabois, venían planteando algún tipo de ayuda extraordinaria y la propia Cristina Kirchner se plegó a ese pedido de alguna manera hablando de las cifras de indigencia. Esto funciona un poco como respuesta a eso. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, vos repasabas la cifra del 15% solamente de todos los que fueron a pedir el bono que lo recibieron. Son cifras no oficiales porque todavía la ANSES no tiene esas cifras formales, pero son cifras que deja trascender de alguna manera el MTE. El MTE, quien es su principal referente, justamente Juan Grabois, está enojado con la implementación de este bono, así como el resto de las organizaciones sociales. Pidieron formalmente, de hecho, que no solamente que se amplíe, no la cifra en sí misma, sino la cantidad de gente que lo recibe y que empiecen a modificar la cuestión de los requisitos, que no sea, por ejemplo, condición no cobrar una asignación o de un municipio o de una provincia, como veíamos... O que alguien de un grupo familiar cobre... Exacto, bueno, lo que pasa con la huache, si la madre de la familia es la que lo cobra, bueno, que el resto de la familia pueda acceder. Eso es lo que piden. Ahora, anticipamos que la respuesta va a ser negativa también ante ese pedido. ¿Por qué? Porque tanto el ANSES como Sergio Massa, el Ministerio de Economía, se ponen firmes. La plata que hay para esto son 40 mil millones de pesos y no importa quién marche, quién movilice, quién reclame, no se mueven de ahí. Estamos en el fondo del tarro, señores, no hay un mango. 44% de pobres estábamos, como te contaba al comienzo del programa, igual que durante la pandemia, cuando estaba todo cerrado. Es muy impresionante cuando lo comparás con eso. Bueno, ¿quién es el boludo de la semana? A ver. A ver, este se había llevado todas las fichas, el que ganó, ¿eh? El boludo de la semana es Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos. Ya había sido boludo de la semana. ¿Te acordás cuando pidió que anularan los descensos en el fútbol para beneficiar a Patronato, el equipo de su provincia? Bueno, esta semana Casareto fue filmado en plena sesión del Congreso mientras miraba el partido de básquet de Chagüe de Panamá, el club del cual es vicepresidente. Incluso se puso a los auriculares. Es un espectáculo un poco triste, presidente. ¿Verdad? Como la bancada oficialista, como la principal bancada opositora, en una especie de competencia. Bien. En una semana Casareto seguro que cae con una tele y la picada para ver los partidos del Mundial, ¿viste? Ahora, Casareto habló del tema, dio su explicación, cuando el tema trascendió y fue un escándalo. Mirá la explicación de Casareto. También estaba masticando chicle, también hablaba por teléfono. Puedo hacer varias cosas simultáneamente, pero estaba en el número 5. Pero estaba en el número 5. Casareto, tampoco te hagas el piola con esto. Vos podés hacer varias cosas al mismo tiempo. Podés hablar por teléfono, masticar chicle y ver un partido. ¿Sabés qué? Podés hacer una cosa más, dar vergüenza. Fijate lo que es. Y también ser el boludo de la semana. Casareto, acércate, maestro. Sos un boludo. Quédate mirando porque viene Fede Valdez, de una ciudad lindísima. Si no la conocés, desde Chicago. Dale. ¡Señor chica! ¡Gracias!